En los temas derivados de la bodega del Partido Verde Ecologista, que fue denunciada por contenido material aparentemente ilegal, pero que resultaron simplemente camisetas, la secretaria de organización de este partido, del Verde Ecologista, Beatriz Manrique, anunció que presentará una denuncia penal, esto por haber sido intimidada por elementos de la Policía Ministerial del Estado. De acuerdo a la regidora, ayer por la mañana, fuera de esta bodega del Partido Verde, observó dos personas que aguardaban en un vehículo tida color blanco, quienes al ser cuestionados sobre la razón por la cual estaban ahí, solo le dijeron la vas a pagar y huyeron del lugar. Ella los siguió en su vehículo, sin embargo no los alcanzó. Al regresar a la bodega encontró una camioneta negra, Cheyenne, cuyos ocupantes al percatarse de la llegada de la regidora también se fueron del lugar a gran velocidad. Una patrulla municipal que pasaba por el lugar trató de darles alcance, pero no pudo hacer hacerlo. Sin embargo, identificaron a los ocupantes de la camioneta como policías ministeriales. Dice Beatriz Manrique que se quejará, que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia. Escuchemos. Sería que no tenían una orden para estar ahí y que estaban haciendo un trabajo extrajudicial. La pregunta es, ¿estos muchachos no se mandan solos? ¿Quién los mandó? Esa es la pregunta. Y en cuanto al tida plateado, tenemos el número de placas y yo tengo una sospecha de quiénes eran. Puedo identificar perfectamente a los dos hombres que estaban dentro, que fueron ellos los que profirieron las amenazas y los que causaron el desaguisado que sucedió ahí.